Y quiero contar una historia porque anoche me sobrecogió. Ayer hicimos la tarjeta Armiguer Open Bank, llamamos a una casa y nos cogió el teléfono una señora encantadora, elegantísima, que tenía 74 años y que acababa de pasar el coronavirus. Bueno, la elegancia de esta señora, que fue la que nos dijo en un momento determinado, pero bueno, como lo ha pasado, dice, este programa no es para contar penas, este programa es para estar alegre. Y cambió ella el registro. Bueno, pues cuando después le cogimos los datos, el coronavirus lo había cogido ella y su marido y su marido acababa de fallecer. ¡Guau! O sea que... No, no, fue una historia. A noche me daban ganas de llorar, de pensar en esta señora que no nos lo contó porque no estaba bien en el momento. Le habían llamado, la coges por sorpresa, coge el teléfono y no le... Claro, no quería estropear este programa diciéndonos una cosa que nos hubiese dejado abajo de todo, pero le quiero mandar, en nombre de todo el equipo, un beso gigante. Señora Maragüe. Porque eso es saber estar... Grandeza. A ver. Eso es grandeza y también me parece que es un acto de generosidad. Absolutamente. Absolutamente con él. Bueno, vamos a...